¿Cuánto ganas tú más o menos mensualmente ahí? Mensualmente 1.200.000 ¿Y cuando tú trabajas no se va a acomodar? ¿Cómo, cómo? ¿Y cuando tú trabajas no se va a acomodar? ¿Cómo? Papá, te da como mal del oído, concéntrate. Yo no te entiendo, no lo entiendo. Cuando tú trabajas, ¿qué haces tú con esa plata? Las responsabilidades, las caretes, las tomaderas, las drogas, las mujeres. ¿Qué trabajas tú? Logística, solución de trasteo. ¿Y en la logística, solución de trasteo también cuando no tiene nada con la corriente? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Puede que sí, ¿por qué? Porque es la forma en que uno trabaja y se puede sobrevivir para tener el día a día cada país y salir adelante. ¿Y de pronto, cuando tú sales adelante, no, de pronto hay otra vez acá en la zona? No sé. No sé. Bueno, que te puedo dar de ahí. ¿Y cuántas horas trabajas diarias? Cuatro. 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 ¿Y cuando se trabaja esos cuatro, no sé cuándo te pidas? Sí. ¿Por qué? Por... ajustes. ¿Cómo? ¡Pero mira la cámara! Sí. Repíteme, pero, pero, repíteme. ¿Que si de pronto no haces algo, no? No. ¿Hace algo que me gusta? No. ¿Por qué? Porque no me gusta nada de eso. ¿Es lo que no le gusta? Lo... la injusticia. No me gusta... No, pero, discúlpame, yo no te he hablado de injusticia. No me gusta robar, no me gusta nada de eso. ¿Cuánto ganas tú, más o menos, mensualmente ahí? Mensualmente, un millón doscientos. ¿Y por qué te ganas ese poco de plata? Es porque se trabaja duro. ¿Y cuando tú trabajas no te vas a acomodicar? ¿Cómo, cómo? ¿Y cuando tú trabajas no te vas a acomodicar? ¿Cómo? Papá, te vas como mal del oído. Concéntrate, que esto es una vaina... Esto es una vaina seria. Ah, bro, que yo también te estoy respondiéndote serio, sino que no me estás respondiendo, me tienes que hablar de encima y responderte. ¿Tú te vas a acomodicar? No te cu... no te entiendo, no me entiendo. Cuando tú trabajas, ¿qué haces tú con esa plata? Ah, ya, ya. Estoy diciendo que tú no entrevistas relajadas, que estamos preguntando de todo, familiarmente. No, de todo. De todo. La responsabilidad, el largarete, la tomadera. ¿Qué más después del largarete? La droga a las mujeres. ¿Y por qué la droga? ¿Qué clase de droga? La droga en el creepy para el cansancio. ¿Sí? ¿Eso te relaja y todo? Claro, para el estrés. ¿Y cuando tú no vas a amar con el creepy, te atrasa, o te atrasa, o te atrasa? No, no es mal. ¿No es mal? ¿Por qué? O sea, me relaja, no lo hago con ninguna clase de droga, nada más el creepy para el cansancio del trabajo. ¿Que si en tu casa no vas a amar con? No, claro. Que si en la casa respondo algo. ¿Que si en tu casa me vas a amar con? Puede ser que sí. Sigue. Sigue. No me estás escuchando, papá. Es que te falta concentrarte. Cuando uno está haciendo una entrevista, discúlpame que te diga de esta manera, uno tiene que concentrarse en lo que me te dices. Claro, porque tú me tiras a decirme así, es como no te entiendo. Ahí lo que me estás diciendo. Ahí no sé por qué no me dices que no me entiendes. Si no me entiendes, tienes que decir, no te entiendo. Ya, ya. Voy a responder cosas que no sabes. Ya, ya, ya. O yo voy a amar con mi hija. Eso es lo que no me entiendo. Esto es una broma. Mira la cámara. Saluda. Saluda. Saluda.